qué tal camaradas buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy vamos a trabajar en esta silverado 2002 a 6.0 pues esta camioneta ya lleva mucho tiempo aquí parada por culpa del mecánico no la muevo es 2000 o 2002 hasta se me olvidó el año ayer le cambié la bomba de gasolina y el procedimiento que hice como la tengo con tantas cosas chácharas ahí o basura más bien discos de todo tengo ahí transmisiones se descompuso la bomba por no moverla y vean cuando cuando bajé el tanque esto fue lo que descubrí que se tostó la parte de aquí y lo tuve que sacar por pedazos toda la manguera se ha chicharró miren está bien ha chicharrado entonces el día de hoy vamos a cambiarle el filtro de aquí se despegó miren aquí está el otro pedazo entonces yo escuchaba que si se activaba la bomba pero no prendía y eso es porque toda la gasolina se estaba quedando ahí mismo así que nos venemos por aquí abajo a ver dónde está el filtro dónde está acá está el filtro miren vamos a vamos a cambiar el filtro de la gasolina ya que ya le cambié la bomba puse otra bomba con un nuevo aquí con una nueva conexión está bien fácil de bajar la bomba déjenme decirles hay dos hay dos mangueras que nada más se desconectan en el otro vídeo pero aquí están las dos líneas que se desconectan bajando el tanque y pues la única que vas a desconectar es la manguera gruesa grande y los hinchos nomás son dos tuercas con el 15 ya lo bajas así de fácil como te lo estoy diciendo nada más es que en el otro en el otro vídeo pues me dice pato verdad aquí vamos a intentar aflojarlo con el 15 digo con el 5 octavos y miren está bien blandito es más ya se aflojó solo a suéltalo si fuera con la llave 17 sería más fácil miren cómo está de blandito y nada más y no lo estoy deteniendo de este lado aquí lo podremos detener con una perica si queremos así lo detenemos con una perica entonces aquí el otro día se le afloje bueno el día de ayer o antier que hice el movimiento miren ahí se está aflojando hay que aflojar estos dos fíjate nada más ahora alguien está pitando por ahí aquí lo estamos aflojando vamos a continuar aflojando los muchachos que sí que sí y me parece que este filtro está al revés porque que yo sepa no debe de ir así este debe de estar hacia atrás y este hacia enfrente miren aquí yo veo este filtro que está al revés listo muchachos pareciera que si esa es la posición del filtro así que yo ya saque las tuercas y aquí lo vamos a sacar no ni siquiera hice por ahora sacarle la gasolina así que ahí está pues de por si no prende la camioneta lleva rato que está aquí parada prácticamente más de dos años sin moverse ya la gasolina aroma feo y cuando aroma feo pues al menos la voy a yo nomás lo que quiero es que prenda para dejarla prendida una hora hasta que se acabe esa gasolina verdad se tiene que terminar y ponerse la gasolina nueva eso pasa por no prenderla porque si yo lo había estado prendiendo ahí semana tras semana o de perdas una vez al mes no se hubiera dañado la bomba verdad entonces aquí como por la calor entonces se dañan las bombas vamos a acomodar este y apretarlo pues listo muchachos ahí ya terminé de cambiar el filtro como si nada así que cada año debes de cambiar el filtro donde perdes una vez al año saben cuánto me costó cuánto me salió el filtro a mí salió en tres dólares bueno más bien ya con los taxes pagué tres y cachito miren aquí le voy a tirar poquita gasolina verdad para que ustedes bien no se mira tan fea es más pues no tiene o no hijo de la mira entonces hay que cambiarlo el filtro una vez al año no cuesta mucho no te va a pasar de 20 dólares a valía 9 y cachito hay uno de 19 dólares el wix entonces hay de marcas a marcas pero no te pasan de 20 dólares entonces este valía 9 dólares casi los 10 y a mí me salió en tres y cachito ni los cuatro dólares pague por el filtro y tú lo puedes hacer con dos periquitas o con una nada más con una periquita unas pinzas aflojas la tuerca la sacas y listo muchachos hay que ponerse una tinita porque te puede tirar una poca de gasolina entonces hay que tener un sartén o alguna una una canoa lo como le quieras llamar el cheque se te va a tirar poquita gasolina y de esta manera terminamos a mí se me dañó pues esa bomba es un estilo de bomba viejita que viene todavía con el conector ahora esta bomba está buena pero el problema fue que se dañó esto yo le puedo añadir algo aquí pero ya no quise andar haciendo eso como yo ella yo tenía una bomba buena igual con dos conectores cancelé un conector simplemente aquí se quedó puesto el sensor y no lo conecte y me conecte aquí con la ploga que es anchita y pues la ploga yo ya la tenía y así que para que se la vayan saliendo puedes hacer el invento la ploga te la venden también si la quieres comprar y tú tienes una bomba que no sea con este conector compras la pura ploga y listo pare de subir pues como les iba diciendo aquí ya lleva aire mire qué desastre tengo ahí siempre la tengo ahí parada por eso se descompuso por tenerla mucho tiempo parada entonces no 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 es bueno no es recomendable que la tengan así ustedes para que no se les dañe la bomba bueno pues preguntas y comentarios en los vídeos más recientes seguimos avanzando desde finis arizona